¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí con nuestro amigo Alex y el local del INEXX en la plaza Latina Nº 300 en la planta. Vamos a platicar un poquito de lo que va a ser en esta EXPOTACU el 29 y 30 de marzo. Bueno, para esta EXPOTACU tenemos una pequeña conferencia sobre el trading card de Magic Pelattery. Espero que a la gente le guste, vamos a hacer un taller también para que estemos a jugar. Y para que lleguen también el domingo tendremos torneo de Yu-Ri-Oh! A partir de las 4 de la tarde pueden empezar a inscribirse. Y pues les invitamos igual a que vengan aquí a Plaza de la Tecnología, local 300. Tenemos variedad de juegos, todos de GESA, trading card games, comics, anime para que vengan a enseñar. Así es, ya lo saben, así que si quieren ir a aprender un poquito este rollo de la trading card Así que les cuelga que vengan aquí con nuestros iguales, van a estar en los talleres del INEXX de marzo. ¡Escurta!